El mundo da muchas vueltas No nos rajamos ni vergas A veces si hay problemas Pero son más cosas buenas Si señor soy de Chihuahua Por Parral está mi tierra Aquí andamos en Tejas Cateando todo el área Víctor el cuñado me da su lienta De buenas y malas no se ha de rajar Pues somos de acción siempre pa' chambear Fuero pa' delante, nada para atrás No arrepiento de nada Que no arriesga, no gana No me da miedo matar o quedar en la raya Y arriba Chihuahua mi compa Thales Andamos a tiro con parrales Saludos para la plebada La gente que anda activada Tuve el triángulo dorado Quiero darle las gracias Mi gente sigue en acción Con la unión americana Mi tesoro más valioso Con mi familia dorada Tengo un juguetito que me ha de cuidar 38 superlistas patronal 727 grabado lo trae Gracias con diamantes Y seis letras más Les digo aquí mi apodo Esos mis iniciales La R y la M me dicen el rap Somos de la vieja escuela Y el dinero no es problema Todo está bien controlado No le busquen ni se metan Andamos en el negocio Metiendo jambres de campo Si me da golpe en la vida Ya saben que no me rago Por bocas ajenas Siempre hay mala fama Yo no me preocupo De aquellos que hablan Toca festeja Que la vida es prestada Que traigan cuartitos Y muestran champaña Mis alcudias me cuidan Mi brazo de continta Les dejo a mi corrido Un poco de mi vida Un poco de mi vida Un poco de mi vida Gracias.